Creo que Ripple va a anunciar su IPO muy próximamente y no sé si será de cara al 29 de septiembre la fiesta que tiene programada en Nueva York, pero muy probablemente veamos este anuncio de cara a finales de este año o en algún momento del año que viene, con todas las ventajas que esto va a tener para nosotros holders de XRP y también posibles holders de la propia acción de esta compañía, ya que actualmente podemos comprarla, como todos ya sabéis que hemos visto a lo largo de los últimos vídeos y volveré a hacer referencia en este. Ahora, ¿en qué me estoy basando para decir todo esto? Bien, muy sencillo, tenemos que volver a hacer referencia a lo que vimos en el vídeo de ayer de la adquisición que va a hacer Ripple de Fortress Trust, también tenemos que pensar en la adquisición que hizo Ripple por allá por marzo-abril de este año de Metaco, son dos empresas que lo que hacen es ampliar las posibilidades de Ripple como empresa y generar más expectativas de crecimiento de cara al futuro. Bien, quédate con esto hasta aquí. Ahora te voy a contar una historia personal la cual te va a ayudar a entender todo esto. Yo en el 2015 empecé a trabajar en un broker que se llamaba Hanseatic Broker House, era un broker que sobre todo era un broker alemán, tenía sede en España, bueno, trabajaba en toda Europa y la verdad que facturaba bastante, le iba bastante bien a este broker. Y llegado a un punto, por allá por 2017, se empezó a hablar de la posibilidad de que este broker saliera a bolsa. Pero, ¿qué ocurría? Bien, hay muchas empresas diferentes y en cada empresa, según el sector que sea, para saber si es una buena o mala inversión, se miran ciertos aspectos. Obviamente, no vas a mirar los mismos aspectos de una empresa tecnológica que de una empresa de alimentación, tiene bastante sentido. Pues de un broker o de un banco o de una empresa financiera, lo primero que se mira es que por lo menos lleve 15-20 años teniendo muy buenos beneficios y que reparta grandes dividendos. Por lo tanto, si tiene que repartir grandes dividendos, el beneficio que le van a quedar a los principales accionistas o a los CEOs o a los fundadores no va a ser tan elevado. Entonces, lo que hizo fue, apareció esta aplicación que se llamaba Swipe Stocks. Era una aplicación que lo que hacía era social trading y generaba una, al asociarse Swipe Stocks con Hanseatic, pasó a llamarse básicamente Naga Brokers, que es este broker que actualmente funciona, que ves aquí que no le estoy haciendo publicidad ahora mismo, simplemente te lo estoy contando. Y cuando pasó a llamarse Naga Brokers, pasó a ser una vintage. Con una vintage, quiero decir, era una empresa financiera porque tenía toda la parte de Hanseatic Broker House y también era una parte tecnológica porque tenía todo el apartado de Swipe Stocks. Y para que saliera a bolsa una parte tecnológica, lo que se pide es que tenga mucha expectativa de crecimiento a futuro que lo tenía, pero también que ya esté generando algo de beneficio. Y Swipe Stocks no generaba beneficio, pero Hanseatic sí. Entonces, al unirse, hicieron la combinación perfecta para poder empezar a cotizar en bolsa. Que de hecho, como podéis ver, esta es una imagen del día de la IPO de Naga Brokers, que fue la bolsa de Frankfurt, y yo estoy aquí el único que lleva un traje gris. Y ahora actualmente Naga está cotizando en bolsa. Con esto quiero decir, hubo una adquisición, hubo una fusión muy importante y muy estratégica, la cual sin ella no habría sido posible que esta empresa empezara a cotizar. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Con todas las asociaciones que está haciendo Ripple, con todas las adquisiciones que está haciendo Ripple, lo que está en realidad es preparándose para lanzar su IPO y para empezar a cotizar en bolsa de la mejor forma posible. De una forma en la que pueda presentar que está obteniendo beneficios, porque si no tiene beneficios, muy probablemente no va a tener tantos inversores interesados en invertir en su acción. Y también tiene que tener una perspectiva de crecimiento de cara al futuro muy alto. Eso Ripple, de entrada, ya lo tiene. Ahora yo creo que le hace falta la parte que le dé a entender que va a tener una serie de beneficios sólidos y que tiene un negocio que genera ingresos de forma constante. Y ahí es donde creo que está el interés de las empresas que está empezando a comprar ahora y que seguramente caiga alguna más. Ahora bien, si a ti te interesa que es bastante especulativo invertir en la acción, por ejemplo, de Ripple, lo puedes hacer a través de una página que se llama Link2, una página estadounidense que lo que hace es recoger capital privado para invertir en acciones de empresas antes de que empiece a cotizar. No es solo está Ripple, está Cycle, también está por aquí Ledger, también, bueno, tenemos aquí Discord, Link, tenemos unas cuantas. Así que, como puedes entender, todo se está preparando y los movimientos estratégicos que está haciendo Ripple son por algo. Y ahora creo que empiezas a entender el por qué. Antes de seguir, quiero comentarte una peculiaridad y es que últimamente con las estadísticas de YouTube me he dado cuenta que me ven muchos usuarios diferentes, pero muchos de ellos, por no decir la mitad, no se han suscrito al canal. Y aquí sí me gustaría pedirte, porque me ha llamado esto bastante la atención, que si tú eres una de esas personas que suelen ver mis vídeos pero que todavía, por lo que sea, no te has suscrito al canal, oye, no te cuesta nada darle a suscribirte porque créeme que a mí me ayudas un montón, más de lo que imaginas. Siguiendo con el tema, tenemos a Ashley Prosper que nos trae diferentes actualizaciones que han ocurrido a lo largo del año, que de hecho se ha dejado dos que vamos a hacer referencia, desde que ha empezado el año 2023. El 30 de enero, los bancos centrales de Montenegro se asociaron con Ripple. En marzo, Ripple adquiere participación en Bitstamp, un exchange que de hecho es el que le da licencia para trabajar en Nueva York. En mayo, Ripple adquiere Metaco. En junio, Ripple adquiere la licencia de pagos de Singapur. En julio, Ripple obtiene un fallo sumario mayoritariamente favorable. Lo hemos visto en detalle muchas veces esto. En julio, Ripple solicita un FCA, una licencia criptográfica en Reino Unido. En septiembre, Ripple adquiere Fortress Trust y luego también se ha dejado la asociación que tenemos con ISDA y que ya ha empezado a funcionar el piloto de las CBDC en Palau, el cual está utilizando la tecnología de Ripple. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la adquisición de Ripple de Metaco con la de Fortress Trust? Es muy sencillo y básicamente lo explica este usuario en este hilo. Fortress Trust se trata más que nada de traer a Ripple más consumidores, como hemos visto antes, de traerle una nueva fuente de ingresos que genere ingresos de forma recurrente que en este caso de usuarios que vayan a utilizar su ODL, ya que eso lo tienen bastante asentado. Lo que están, como he dicho, es ampliando las fuentes de ingresos y las formas que van a tener de ganar dinero. Y ahí está esta asociación. Luego, por otra parte, después de leerme prácticamente todo el documento, el último donde la SEC estaba haciendo referencia a la apelación interlocutoria, una cosa que me dio la sensación totalmente es que la SEC de alguna forma le está mostrando a Ripple que se está rindiendo, porque mientras que otros documentos presentados por la SEC a lo largo de los últimos años que hemos visto en detalle en este canal han sido bastante duros, han sido pues bastante sólidos también, por decirlo de alguna forma, el documento que presentaron ayer es el menos sólido, el más cambiante de todos de los últimos años. Es decir, ahora la SEC ha cambiado su postura de muchas cosas que ha venido diciendo en el último tiempo y a lo único que se está agarrando, como aquí también nos dice John Dinton, es al caso de Terra Luna con el fallo que tuvo el juez Rakoff. No tiene nada más. Y la jueza Torres, aquí obviamente, está muy claro lo que va a decidir, pero no quiero ahora centrar la atención en el posible desenlace de la jueza Torres, sino que quiero que centrémonos en la actitud que ha tenido la SEC para presentar este escrito, la cual a mí personalmente lo que me está dando a entender es que le está mostrando una bandera blanca a Ripple para que de alguna forma traten de llegar a un acuerdo. Recordemos que la jueza, la Sarah Nedburn, la que se va a hacer cargo del caso a partir de ahora, les obligó a establecer unas fechas de conciliación para terminar todo este caso. También, como hemos ido viendo a lo largo del canal en muchas ocasiones, la SEC ha tenido un papel muy claro durante este mercado bajista, que ha sido retrasar la adopción, retrasar la regulación, generar mucha inestabilidad. Y gran parte de esa inestabilidad ha generado que los precios caigan o que los precios se mantengan bajos para que muchas de las instituciones que van a entrar o que ya están entrando de cara al siguiente mercado bajista y a la adopción de las criptomonedas, porque esto ya es una realidad, puedan comprar más barato, porque esto funciona así. Empresas como JP Morgan, la cual se está aprovechando muchísimo de este mercado bajista. En general, esta empresa lleva en las criptomonedas desde 2011 y se ha aprovechado muchísimo de las diferentes bajones y subidas que ha tenido todo el mercado. Pero no solo esta, sino que se puedan anticipar y que se puedan posicionar muchas otras. Y es justo lo que ha hecho la SEC. Y ahora una vez que ese trabajo realmente, yo creo, es mi sensación, igual tú no opinas como yo, no habrá ningún problema, me lo sabré en los comentarios, pero me da a entender de que realmente aquí hay un paso atrás importante por parte de la SEC. Eso es lo que me ha dado a entender después de leer el documento. Ahora, por otra parte, y ya casi para finalizar, tenemos aquí a James Wallis, este es un conocido del canal, recordemos que es el jefe de desarrollo de las CBDC para Ripple, el cual ya te he traído en numerosos clips, que hoy está en CryptoInaminute y nos va a explicar las tres diferentes tipos de CBDC que hay y cuál es la más importante a nivel de desarrollo actualmente. Todo tuyo el clip. Hola, mi nombre es James Wallis y esto es CryptoInaminute. Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Es la pregunta más importante cuando se trata de CBDC. Básicamente hay tres categorías amplias. Hay CBDC mayoristas, que es lo que realmente usarán los bancos para intercambiar dinero entre sí. Hay CBDCs minoristas, que serán utilizadas por los consumidores, por ejemplo, como una alternativa al efectivo. Y luego hay CBDCs transfronterizas, donde las personas pueden intercambiar dinero y enviar dinero por todo el mundo utilizando CBDCs. El que creo que más personas están interesados es el CBDC minorista. Así que permíteme expandir un poco sobre eso. Un caso de uso muy popular es como la de una alternativa al efectivo. Hoy en día tienes tu billetera física, pero en el futuro tendrás tu billetera digital. Podrás hacer todas las cosas que haces con el efectivo, pero lo más emocionante es que habrá muchas, muchas más cosas que podrás hacer por encima de lo que puedes hacer con efectivo hoy en día. Además, la inclusión financiera es uno de los temas importantes y eso es cierto en todo el mundo, donde las personas con ingresos relativamente bajos no son atendidas adecuadamente por el entorno bancario tradicional. Así que creo que dentro de unos años veremos literalmente cientos y cientos de casos de usos diferentes que aprovechan las CBDCs. Y ya para finalizar, como sabes, yo siempre enseño de forma muy transparente cuál es la cantidad de XRP que tengo y actualmente esto me sitúa en el puesto... Bueno, soy de los 2,91% más ricos de XRP que hay. De todas las billeteras me encuentro en el puesto 138.000. La verdad, un dato bastante interesante. Oye, y me gustaría, no hace falta que me lo digas en los comentarios, pero al menos que tú supías exactamente en qué puesto te encuentras, ya que esto hace totalmente referencia a lo que hemos hablado muchas veces en el canal de que decís que no van a dejar que los que tenemos XRP nos hagamos ricos o que ganemos realmente mucho dinero con esta inversión. Pero si es que yo que solamente tengo 23.000 XRP ya estoy dentro del 3% más rico, realmente, aunque subiera mucho, no mucha gente se va a hacer rica con todo esto. Todo esto tenemos que tenerlo muy presente nosotros que estamos dentro de todo esto. Bueno, ahora bien, con el precio de XRP de nuestra stablecoin favorita, vamos a ver si esta semana por fin sirve para generar algún impulso, ya sea alcista o bajista, que nos lleve de vuelta a la zona de los 0,43 centavos de dólar o por el contrario nos lleva a la zona de los 0,60, ojalá que sea a los 0,60, me despido. Recuerda el hecho de que si te gustan mis vídeos y que eres normalmente de los que sueles verlos, me haces un favor increíble suscribiéndote ya que eso, sobre todo para que lo sepas, me sirve para poder negociar y generar mejores colaboraciones para el canal. Y nada, si te ha gustado el vídeo, un buen like se agradece. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.